tenía una enorme autoridad y entonces él le dice a mi madre bueno mujer, acompañe al hijo que estudie lo que él quiere empecé a estudiar me recibí, yo lo acompañaba a él en sus quehaceres del negocio o cuando salíamos y a veces me tocaba hacer una nota en el pueblo mi primera nota en el pueblo fue la inauguración del barrio Fonavi de 40 viviendas no me lo voy a olvidar nunca jamás y este, bueno él me vio, me vio en acción y un día me dice yo estoy feliz hijo, porque te veo feliz, con eso ya está, listo, viste cuando te sacan la mochila, bueno a partir de ahí, el haberme dejado ser a mi me me abrió, me allanó el camino para que yo sea, para cumplir mis sueños, para ser lo que yo quería, para ser uno mismo y no estar poniendo una fachada este, decir oh, entendía pero al mismo tiempo me resistía a estudiar lo que ellos querían pero grandiosos e inteligentes los dos me han permitido realizarme y hoy hago esa transferencia no sé cómo lo dirán los psicólogos yo lo digo en base a la experiencia pero hago esa transferencia de sabiduría en mis hijos tanto con el mayor con David como con la menor con Yasmín lo que ellos quieran ser y si eso los va a hacer feliz yo y mi esposa Graciela Elizabeth Salomón vamos a ser inmensamente feliz la felicidad de ellos no tiene precio y creo que mi padre entendió perfectamente eso y por eso me dejó ser y eso es lo que agradezco eternamente Susana que lindo se nota que sos una persona agradecida y siempre los estás nombrando a tus padres que bueno los padres son nuestros pilares totalmente sin ellos muchas veces no podríamos hacer o no seríamos los que somos vos sabes Susana permitime esto en tono de confidencia si se quiere yo soy muy facebookero mucho del facebook y del instagram pero me vuelco más hacia el facebook a través del facebook que he logrado entre las cosas lindas que te permite esta red social he permitido reencontrarme con amigos de infancia que yo les había perdido el paso pero que siempre aquí en Santiago cuando me encontraba con alguien que sabes de la vida de fulano de mengano mira esto bueno ahora con el facebook me los recuperé a todos hasta mis maestras hasta todo y que es lo que te quiero por qué digo esto porque a través del facebook mucha gente de mi pueblo dispersa en la diáspora por razones que han tenido que salir del pueblo por razón de encontrar una mejor vida de trabajo fundamentalmente me contacto y me preguntan vos sos el hijo de don Emilio ay con eso ya es todo ya está fundamental o la casa donde vivíamos en Tacoposo todavía a 32 años todavía la gente dicen che ahí en la esquina de lo de Josami para mí te digo a mí que hablo tanto me deja sin palabra viste y ese reencontrarme con esos afectos a mí me ha fortalecido también interiormente esa esa cuestión de gente que no me conoce pero que sabe que soy hijo de Emilio Josami de Laila Nassif lo saben porque sus padres muchos que han trabajado con mis papás otros porque bueno como toda comunidad pequeña se conoce le han comentado para mí es lo más grandioso que me puede suceder es lo más grandioso y me hace sentir una persona realizada fundamentalmente de saber que mis padres han trascendido claro que sí y siguen trascendiendo ahora con tus hijos y recién bueno hablamos de tus papás los nombraste de tus hijos que ya vamos a hablar de ellos pero nombraste tu esposa ¿cómo la conociste? es realmente eso también se lo debo al periodismo también se lo debo a la profesión siempre lo cuento y lo cuento con un orgullo tremendo yo trabajaba en un canal de cable en la banda que ya no está más que el Televán y hacía un noticiero y bueno siempre preveía qué notas podía preparar para el fin de semana o cuántos minutos para cada nota y así y una vez en eso que me cruzo en el camino con una colega que trabajó también aquí les pregunto la Nora Frave les pregunto flaca le digo no sabes me faltan notas que estoy preparando yo tengo una que capaz que te guste me dice así decímela le digo y me cuenta conozco una chica y yo le hice unas notas sobre cienciología bien perfecto dame la dirección dirección un teléfono todo a la noche llamo me atiende la mamá mi querida suegra la voy a mencionar a doña Elisa este al aimo de Salomón este y me pasa con ella coordinamos lo que habíamos convenido por una nota el niño que empezó a claro el corazón empezó a hacerle así y los ojitos a brillarle este empecé a buscar la forma de alargarla y hacerlo como en series por capítulos claro y así así fue este me enamoré de ella se enamoró de mí este hasta que un día me animé y le declaré y de eso hace ya 30 años 30 años ya ella se llama Graciela Elizabeth Salomón es bandeña y bueno una mujer extraordinaria una persona que también 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 me ha dejado ser porque no debe ser no es fácil te digo viste entonces ella me dejó ser y ese y eso también coronó mucho este la convivencia coronó un montón de cosas no ella es este auditora en cienciología aunque no lo ejerce y está dedicada como buena paisana al comercio junto con una de sus hermanas con mi cuñada Silvia después tengo dos cuñadas más las voy a nombrar las doctoras son abogadas Judith Elisa Judith Salomón y Edith Jacqueline Salomón de Tundis y la menor de todas que la que trabaja con mi señora es Silvia Alicia Salomón Mirá vos qué lindo qué lindo esto me encanta porque las nombraste a todas nombraste a tus papás a tu esposa a tus hijos con nombre y apellido tal cual me encanta tal cual Susana porque es una forma creo humildemente de reconocer tanto uno como el otro siempre me han dado una mano siempre han extendido su mano han abierto su corazón para darme un consejo o para acompañar para estar conversar charlar y aprender fundamentalmente de cada uno de ellos las cosas como te digo de los silencios de mi padre aprendí de la locuacidad de mi madre aprendí y de la bonomía de mis amigos aprendí de la lealtad de mis amigos aprendí de la calidad humana de mis compañeros de trabajo en el diario día a día voy aprendiendo desde el secretario de redacción Jorge Oscar Jerez hasta Rafael José Fano hasta Rafael Leónidas Ledesma Rodolfo Atilio Montenegro Mónica Andrada José Antonio Aranda Roxana Elizabeth Díaz Almaraz Álvaro también Álvaro Juárez y todos ellos Sonia Beatriz también su esposo Héctor Álvarez Héctor Daniel Álvarez Sonia Beatriz de Marco me acordé el apellido de ella y de todos ellos y de mis compañeros de deporte de Gustavo Paz de Pablo Daniel Díaz de Sergio Helio Lescano y de todos ellos que con su charla que con sus consejos uno va aprendiendo y de Daniel Vera que es el jefe de la sección deporte de los diseñadores de Carlitos Maldonado hasta Álex Roldán y hasta los escaneadores desde Carlos Reynagas hasta Álex Roldán también que cumple esa función de todos ellos de todos ellos uno siempre diariamente aprende de los correctores de Hugo Torres de Amalia Domínguez y de Inés uno aprende con errores con aciertos uno crece que grande que grande la verdad los nombraste a todos me parece eso habla muy bien de vos de que sos muy buen compañero que no te quieres guardar nada bueno habíamos hablado de tu mujer 30 años con tu esposa la mitad de tu vida exacto 30 de casado y 3 de novio que bárbaro que increíble 33 años así que y bueno chau